Google Hangouts pronto, pasará mejor vida. No es un simple rumor, la compañía del buscador confirmó el cierre de su app de mensajería, aunque aún no se sabe cuándo ocurrirá. Luego de especulaciones que circularon en la web, un ejecutivo de Google salió a confirmar algunas informaciones y a desmentir otras. En principio, es un hecho que Hangouts desparecerá. Sin embargo, no es seguro que el cierre ocurra en algún momento de 2020, tal como habían dicho en un reporte del sitio 925 Google. No decisiones made about when Hangouts will be shut down. Hangouts users will be upgraded to Hangouts Chat and Hangouts Meet. Your source is severely misinformed. You can do better, Scott Johnston, arroba happyinwater, December 1, 2018 1, you can't comment on your source sin, since I don't have any details. The frustrating part about your reporting is it leaves the reader to jump to dramatic conclusions, because it is only half the story. Hangouts users will be migrated to Chat and Meet, Scott Johnston, arroba happyinwater, December 1, 2018 2. So, while that will result in the eventual shutdown of Hangouts Classic, as we now call it, it doesn't imply we are ending support for the use of case supported by the product, messaging and meetings, Scott Johnston, arroba happyinwater, December 1, 2018. Como podes ver en el hilo de tweets, Scott Johnston, jefe de producto de Google Suite, fue muy crítico con aquel reporte. Aunque en parte confirmó lo que allí se especulaba. El ejecutivo dijo que las funciones de Hangouts no desaparecerán. Por el contrario, se repartirán en nuevas aplicaciones, Hangouts Chat recogerá las funciones de mensajería, y Hangouts Meet estará dedicada a las videollamadas. Estos servicios serán integrados en la suite de Google, juntos con otras apps de la compañía como Gmail, Fotos, Drive, etc. La crónica de una muerte anunciada el cierre de Hangouts no sorprende. Para comenzar, hay que tener en cuenta que no hay actualizaciones para este servicio hace más de un año. Un signo inequívoco. Aloe Duo se lanzaron hace más de dos años y tampoco se afianzaron en el terreno de la mensajería, imagen, router. Además, en 2016 Google anunció dos aplicaciones de mensajería para móviles, Aloe Duo, cuyas funciones, se pisan, con muchas de las de su antecesor y funcionan en forma independiente a Hangouts. En este punto, cabe recordar que Hangouts había nacido junto con aquella red social, que jamás le hizo sombra a Facebook y a fines. ¿Logrará Google con esta reestructuración afinar su puntería en el ámbito de la mensajería?